En efecto, Javier Gabón, por aquí está todo absolutamente preparado. Gabón África. Gabón, Juan Carlos Gabón, Lendakari. Gabón Gustio. ¿Cómo está? ¿Cómo llega esta entrevista? Bien, después de un día en el que la actividad ha sido la del Pleno en el Parlamento Vasco, pero llevo bien, bien. Pues si le parece, empezamos. Cuando quiera. Lendakari empieza una nueva etapa en Euskadi desde hoy, podríamos decir, una nueva era, no sé si decirlo de esa manera, pero realmente igual es exagerar, pero desde hoy ha decaído el estado de emergencia sanitaria, ha decaído, por lo tanto, esos poderes extraordinarios que tiene como Lendakari. ¿Se siente más ligero de equipaje? No, no es que me sienta más ligero de equipaje. He sentido en estos días en los que hemos procedido a adoptar esta decisión la necesidad de un reconocimiento para con todas las personas que han sufrido el efecto de la pandemia, las personas que han fallecido, sus familiares. He sentido la necesidad también del reconocimiento y agradecimiento a los profesionales de todos los servicios, de todos los servicios esenciales y también al comportamiento cívico de la sociedad. He sentido también la necesidad de enviar un mensaje de esperanza y de ilusión también al tiempo que de compromiso y de compromiso por un futuro mejor. Y eso es algo que va en lo que es también el tiempo que ahora abordamos. No es que esté más ligero de equipaje porque sigo al minuto también con lo que es la evolución epidemiológica, con la evolución de la pandemia a nivel planetario, a nivel global y los cambios que puedan suceder y por eso la llamada a la prudencia. Importante la gratitud después de los tiempos tan difíciles que hemos vivido, ese agradecimiento, pero se siente desgastado. Bueno, es algo que el tiempo que me ha correspondido gestionar siendo el Endacari, así lo obligaba y me he entregado, como me entrego en todas las cosas que me corresponden, no es que me sienta desgastado. He sentido el peso también de la adopción de decisiones que, teniendo como objetivo la preservación de la salud individual y colectiva, pues muchas veces pudieran ser incomprendidas y el peso de la adopción de decisiones que también conjugara un equilibrio, un equilibrio entre lo que es la salud y también la vida social, la vida económica, la vida cultural, la vida educativa. Y eso es lo que, de alguna manera, bueno, pues sí exigía una tensión, pero no peso, sino una tensión especificada, dedicada a lo que es la gestión de la pandemia de manera pluridisciplinar. Seguramente a partir de mañana esos equilibrios algunos se van a reordenar. Por ejemplo, los centros educativos van a recibir del Departamento de Educación un nuevo protocolo pactado con Sanidad. Muchos padres y madres seguro que quieren saber si la semana que viene sus hijos en el recreo van a seguir llevando la mascarilla. Como bien dice usted, mañana los centros recibirán el protocolo que entre el Departamento de Salud y el Departamento de Educación han venido trabajando y seguro que habrá una relajación de medidas, sobre todo en unos ciertos niveles educativos. No podemos perder de vista que los menores de 12 años no han recibido la vacuna. Por lo tanto, la relajación de medidas tendrá que ser también coherente con esa circunstancia que afecta a determinados niveles educativos en función de las edades. Voy a leer entre líneas. Los que no están vacunados, menores de 11 años, tendrán un régimen. Los que tengan más de 11 años tal vez puedan quitarse la mascarilla en el recreo. Yo creo que es coherente esa reflexión, pero que corresponderá mañana en lo que es la responsabilidad del Departamento de Educación comunicarlo a los... O sea que a partir del lunes se va a seguir llevando mascarilla en los patios de los colegios. No lo sé. No pudo adelantarle esta cuestión porque, insisto, creo que tenemos una responsabilidad también de comunicación prioritaria con los centros educativos y que sean los centros educativos quien lo comunique también a los padres, madres, a los tutores de los alumnos y alumnas. Lendakari, pregunta difícil. ¿Qué expectativa tiene usted o puede tener su gobierno? Bueno, pero usted directamente se lo pregunta a usted sobre la retirada definitiva de la mascarilla porque es como en la canción, todos queremos más. Hoy nos dan mayor libertad y recuperamos ciertas cosas, pero todos estamos pensando en cuándo dejaremos la mascarilla, por ejemplo, para hacer esta entrevista. Bueno, yo sé que es una cuestión que obedece a códigos diferentes. Comprendo perfectamente el código que afecta a los profesionales en la televisión, como también a tu invitado, pero en mi caso creo que también he de ser coherente con lo que ha sido una manera de proceder todavía en los últimos actos y también en el día de hoy en el Parlamento Vasco. Perfecto. Pero el uso de la mascarilla está regulado, además, está regulado en el Estado español, está regulado como uso obligatorio en lo que es el espacio interior, en los interiores y siempre que no se puedan guardar las distancias recomendadas también en el exterior. Yo creo que esto todavía va a tardar tiempo porque estamos, insisto, en pandemia. No porque hoy empecemos una nueva era, como se decía, o un nuevo tiempo, hemos de relajarnos de manera inconsciente, sino que tenemos que ser precisamente conscientes de la situación que todavía se vive a nivel planetario y que estamos al albur de todo tipo de variaciones que pueda sufrir el virus, de todo tipo de mutaciones, de la incidencia que pueda tener ante las vacunas que hasta ahora se han administrado, siendo que además a nivel planetario todavía hay mucho camino que recorrer con la vacunación. Enseguida vamos a hablar de la vacunación y vamos a entrar en detalles sobre ello, pero está constantemente llamando a la prudencia, el mensaje es que la pandemia no ha terminado. ¿Cree que tiene que reprender, lo voy a decir así entre comillas, un poco a los alcaldes, porque de la noche a la mañana hemos pasado de no fiestas a anunciarse, Santo Tomás, bueno, de repente estamos, venga a anunciar que va a haber todo tipo de fiestas. Bueno, comprendo, comprendo la presión que puedan vivir también los responsables municipales, sean alcaldes, alcaldesas o concejales responsables de la organización de este tipo de eventos, también como los responsables promotores de la iniciativa privada, para intentar volver a lo que es una rutina que era pre-COVID y celebrar determinado tipo de eventos. Pero esto no puede confundir al ciudadano, que de repente diga, bueno, ya ha terminado la pandemia, ya de repente Santo Tomás, de repente tan borrada, de repente fiestas en la calle. Sí, pero hoy mismo, por ejemplo, podría ser que estuviéramos ante un día de pinchopote, por decirlo de manera coloquial. Y sin embargo, la responsabilidad institucional me tiene que llevar a decir que lo primero es la salud y preservar la salud ante unas circunstancias que todavía son desconocidas. Todavía no sabemos cómo se comporta el virus. Estamos ante algo inédito a nivel global, a nivel planetario. Y por lo tanto, insisto, las medidas preventivas son absolutamente necesarias. Y en cuanto a lo que pueda ser la organización de eventos, yo rogaría y sugeriría también que, entendiendo la necesidad de socialización, entendiendo la necesidad de volver a una cierta rutina anterior al COVID, sin embargo, se tenga en cuenta a la hora de la programación de ese tipo de eventos que estamos en pandemia y que hay que adoptar una serie de medidas. Las medidas preventivas puede que hayan ayudado, por supuesto, pero usted mismo destacaba en el Parlamento que el factor clave que nos ha traído hasta esta situación ha sido la vacunación. Sí. Queremos ponerle datos a esa vacunación. Lo que queremos es resumir lo que hemos hecho hasta ahora y lo que todavía nos queda por hacer en este tema de las vacunas. Con Andrea Rizabal. Bueno, pues vamos a empezar por el principio para situarnos. Vamos a viajar año y medio atrás. Desde marzo de 2020 que se detectaron esos primeros positivos, ha llovido muchísimo. Cinco olas exactamente, cuatro mil muertos y muchos altibacos. Lo vemos con los diferentes picos de positivos que hemos tenido. Al principio, en la primera etapa, la fotografía todavía no era tan exacta, pero nos vamos a fijar en uno de los picos de la pandemia más llamativos. El de octubre del año pasado, más de 1.500 positivos en un día. Poco después se decretó ese segundo estado de alarma. Poco después también, en navidades, en enero, surgió esa tercera ola, se dispararon otra vez los positivos en Semana Santa. Llegó la cuarta ola y en julio, en pleno verano, se dispararon absolutamente y se batieron todos los récords con 1.800 positivos en solo 24 horas. Y así hemos llegado hasta hoy. Los expertos y las instituciones aseguran que la clave ha sido la vacunación, que a día de hoy está exactamente así. En la comunidad autónoma vasca, un 89% de la población mayor de 12 años tiene la pauta completa. Algo más de un 90% han recibido al menos una dosis. Y fíjense en ese casi 3% de personas que no se han vacunado porque o tienen contraindicación o directamente se han negado. Pero es que hay un 8% que no es que se hayan negado, sino que directamente no han dado señales y de momento no parece que tengan planes de vacunarse. Eso en cifras se lo contamos. Son 56.000 personas que no se han vacunado porque tienen contraindicación o no quieren. 155.000 que lo tienen pendiente. Y si a eso le sumamos los y las menores de 12 años que no se han podido vacunar todavía, pues lo están viendo. Son 471.000 personas en la comunidad autónoma vasca sin vacunarse. Pues vamos por partes, Lendakari, con 470.000 personas en nuestra comunidad sin vacunarse, ya hemos visto que por distintas razones, ¿podemos hablar de inmunidad de grupo? No, a mí nunca me ha gustado hablar de inmunidad y tampoco de inmunidad de grupo porque además se ha constatado que personas que se ha administrado la vacunación, sin embargo, han sido receptoras también del virus o han sido personas contagiadas que han sufrido también y personas que han sido vacunadas que han fallecido. Por lo tanto, lo de la inmunidad es relativa. Hay un porcentaje elevado de lo que es la cobertura que hace la vacunación frente a lo que es el virus, pero la inmunidad me parece que es un término excesivo. Yo he preferido hablar siempre de vacunación global cuando hablábamos de inmunidad colectiva. Creo que es absolutamente necesario que aquellos segmentos de edad que tienen derecho a vacunarse y pueden vacunarse, lo hagan. Que lo hagan. Hay un segmento de edad en Euskadi que nos llama la atención en cuanto a lo que es el porcentaje comparado de vacunación, que es el tramo de edad de 20 a 39 años. Entre 20 a 40 años, ahí creo que todavía hay un esfuerzo que hacer por parte de las personas que pueden vacunarse y no lo han hecho y, sin embargo, apelamos a que se vacunen. El otro colectivo es el de menores de 12 años, que como saben todos y todas, la Agencia Europea del Medicamento todavía no ha decidido sobre lo que es la conveniencia de vacunación de las personas menores de 12 años. Por lo tanto, cuando nos planteamos si puede haber una sexta ola, ¿tenemos que contemplar esa posibilidad? Por supuesto que sí. Ojalá que no la haya. Y es difícil pensar que vaya a haber una sexta ola con todo lo que es la vacunación que en Euskadi, que somos punteros también, no solamente a nivel de Estado español, sino también en la Unión Europea, pueda ser que se nos presente una sexta ola con una vacuna administrada, pero ahora se está hablando en una marca determinada de una dosis de refuerzo, la tercera dosis. Estamos hablando de una pandemia global, de una pandemia planetaria, de un virus global, en un planeta en el que todavía hay continentes pendientes de la vacuna, ni siquiera de una primera dosis. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos por eso los mensajes de prudencia. Hoy en día, lo que es la movilidad de la sociedad, se ha comprobado también que en la movilidad el virus viaja con cada uno, viaja por el aire y viaja con cada uno. Y la movilidad en este mundo globalizado en el que vivimos es tal que no estamos exentos de lo que pudieran ser riesgos nuevamente de una sexta ola o de la afección del virus mutado, que hasta ahora no hemos conocido. Habla de la prudencia personal, la responsabilidad individual, pero vemos que otras comunidades, incluso otros países, han adoptado el pasaporte COVID. ¿No es partidario usted de aplicarlo para forzar a la vacunación? No. Esta es una cuestión que además corresponde al Estado español en su conjunto y el Consejo Interterritorial de Salud y de Sanidad todavía sobre esa cuestión no ha dado el paso. Y además, cuando otras comunidades autónomas, por ejemplo, han exigido el pasaporte COVID para entrar en establecimientos hosteleros, aquí no lo hemos hecho porque entendíamos que podía ser una medida discriminatoria para las personas que, teniendo algún tipo de afección, no podían vacunarse y por el hecho de no estar vacunados, no contar con el pasaporte COVID y no poder entrar a los establecimientos hosteleros. Tenemos que ser cuidadosos con las medidas que también pudieran suponer un agravio para otro tipo de colectivos que no tienen la misma posibilidad que puede tener el conjunto de la sociedad o la mayoría de la sociedad. Ha mencionado la tercera dosis de refuerzo. A partir de finales de octubre la van a empezar a recibir las personas mayores de 70 años y me gustaría saber si esto va a ser otra vez progresivo. Luego vendremos los de 60, 50. ¿Va a haber una nueva vacunación completa? Estamos hablando, insisto, de una marca de vacuna. Correcto. Tenemos que ser conocedores y conscientes también de que se han administrado tres, cuatro marcas de vacunas, algunas de ellas que solamente exigían una dosis, otras de ellas dos dosis. Y en este sentido estamos hablando de una marca de dos dosis que plantea la conveniencia de una dosis de refuerzo. Por lo tanto, va a haber que analizar muy bien cómo se aplica, además de los mayores de 70 años, menores de 70 años, ¿cómo los vamos aplicando? Vamos a tener que estudiarlo a nivel del Consejo Interterritorial de Sanidad también. Entiendo que no quiere usted mencionar las marcas. No. Yo sí puedo hacerlo. Por ejemplo, el que se ha vacunado con Pfizer tiene, digamos, esa puerta abierta. Sí. Entiendo que otras marcas no están abiertas. Así es. De acuerdo. Me ha quedado más claro. Muchas gracias. En la cara y tenemos que hablar de los botellones. De hecho, hoy mismo hay convocado un macro botellón a través de Internet de los estudiantes. ¿Cómo se ataja este problema que existe ahora mismo? Se ha llegado a comentar incluso que había un decreto que estaba trabajando el gobierno vasco y también le pido que me lo confirme, si es así o no, sobre trabajo social para los jóvenes, de multarles más... Cuénteme. No, en absoluto. ¿Cómo se ataja? ¿Desmiente que exista ese decreto que se estaba preparando para que los jóvenes que se les pilla haciendo botellón se les obligue a hacer trabajo social? Sí, rotundamente. No estamos pensando en eso y además quiero dejar claro también que no comparto esa posible estigmatización generalizada de la juventud en orden a una manera de disfrutar de un determinado tipo de ocio, el ocio nocturno principalmente. No estoy de acuerdo en esa estigmatización de la juventud de manera global. A mí lo que me preocupa son los comportamientos que se dan en torno a lo que es ese fenómeno de una manera de celebrar la socialización por parte de un segmento de edad. Me preocupan los comportamientos incívicos como consecuencia también de lo que pueda ser esa manera de socializar. Y eso es lo que sí nos tenemos que aplicar dentro de lo que puedan ser también principios, valores, cómo trabajamos, lo que pueda ser la convivencia. Estamos hablando de la afección a la convivencia en la sociedad mediante o como consecuencia de los comportamientos incívicos. Eso es lo que más me preocupa, además efectivamente de lo que pueda ser el fenómeno del botellón como un modelo de ocio que solamente invita a lo que pueda ser el consumo de alcohol, si no otras sustancias más peligrosas incluso que todavía el propio alcohol. ¿Y cómo lo trabajamos? Bueno, yo creo que ahí tenemos un reto como sociedad. No es solamente un reto institucional, no ya del gobierno, ni de las diputaciones, ni de los ayuntamientos. Yo creo que es un reto social que empieza por lo que es el ámbito familiar, empieza por lo que es la manera de socializar también en cuadrilla, empieza por o sigue también por lo que pueda ser el concepto del disfrute del ocio si tiene que ser solamente en base a una manera de disfrutar del ocio. No lo es, no lo es, a pesar de que las imágenes que nos vienen a la retina con miles de jóvenes o cientos de jóvenes nos pueden llevar a pensar que esa es la manera de disfrutar del ocio, del tiempo libre por parte de todos los jóvenes. No es así, pero es como todo. Siempre lo más llamativo que nos entra por los ojos es lo que pensamos que es el general. Los que no participan de ese tipo de ocio a veces dicen nos quedamos con cara de tontos viendo que se les permite hacerlo. ¿Ha habido peticiones de una mayor intervención por parte, por ejemplo, de la Arcanza o de las policías municipales? Incluso ayuntamientos lo han pedido. No sé si usted cree que la Arcanza ha actuado correctamente. Sí, teniendo en cuenta que la Arcanza y las policías locales actuarán siempre por un principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta cuáles son los riesgos de una manera de intervenir ante tal concentración humana, cuáles son los riesgos que se pueden derivar de lo que pueda ser una intervención más coercitiva, más punitiva. Y en ese sentido yo creo que la actuación profesional de tanto las policías locales como de la Arcanza está siendo absolutamente proporcional, siendo que además el consumo de alcohol en la calle está prohibido. Usted mismo mencionaba el pinchopote al comienzo de la entrevista. Así es, el consumo de alcohol en la calle está prohibido y se regula en cada municipio por las ordenanzas municipales. Y esto tiene que ver también con lo que pueda ser la regulación dentro de cada uno de los municipios o en cada uno de los municipios. Yo creo que es un fenómeno que merece la pena una reflexión. Existía antes del COVID y ahora lo que estamos viendo es, como consecuencia del COVID o no, lo que estamos viendo son unos comportamientos incívicos que es lo que más nos está llamando la atención. Bendacari, si llega otra pandemia, ¿qué es lo que no haría? ¿O no volvería a ser? No, yo creo que hemos estado ante algo absolutamente inédito, desconocido, por lo menos en un siglo. En un siglo no se ha conocido una pandemia como la que estamos viviendo. Y digo, estamos en presente, viviendo y sufriendo todavía. Por lo tanto, ante algo desconocido a nivel mundial, no solamente aquí en Euskadi, hemos tenido que actuar con un método de prueba-error, siendo conscientes de que muchas de las decisiones podrían ser incomprendidas, siendo conscientes de que muchas de las decisiones afectaban también a lo que era la vida ordinaria. Y en ese sentido, la necesidad de conjugar lo que antes decía, el equilibrio entre la preservación de la salud, el mirar por la salud, con también la actividad social, la actividad económica. Esto ha sido muy difícil de trabajar ante algo desconocido, pero insisto, no solamente en Euskadi. Yo creo que sí hemos tenido lecciones aprendidas. Dígame una. Bueno, una, por ejemplo, la humildad que es absolutamente necesaria ante un fenómeno como el de la pandemia. Podríamos pensar que somos una sociedad avanzada, somos capaces de enviar un satélite a Marte, el Perseverance, y sin embargo, no somos capaces de afrontar una pandemia como la que nos afectó desde febrero, marzo del año pasado aquí en Europa, y particularmente aquí en Euskadi. Piénsese que aquí todo comenzó en Vitoria, en Gasteiz, y que hubo que adoptar decisiones como el confinamiento de un municipio en La Bastida, o como el cierre de colegios en Vitoria, Gasteiz, antes de que se decidiera nada a nivel de conjunto del Estado español. Ante un hecho tal y tan desconocido, la manera de actuar, esas medidas que hemos tenido que ir implementando, pues nos ponen también ante la necesaria humildad que tenemos que reconocer de no conocerlo todo, de no saberlo todo, de tener que esperar el avance de la ciencia, gracias a la ciencia y gracias, por lo tanto, a lo que ha sido el descubrimiento de la vacuna, estamos hoy hablando de una nueva etapa o de un nuevo tiempo. Bueno, una lección aprendida también para mí fue el proceso de desescalada en primavera del año pasado, primavera-verano del año pasado, como pasamos de la noche a la mañana, de una manera de estar a otra manera de estar. Antes veíamos los picos de las olas, las olas tienen que ver y los picos tienen que ver también con determinados tiempos del año pasado y de este año que nos invitan a la reflexión. Usted en los últimos días ha hablado de renacimiento, de relanzamiento, decía, emocional, social, político, económico. Vamos a empezar por esto último, que suele poner bases para bastante lo demás. Vamos a repasar algunas de las inversiones que Lendakari mencionaba en el último pleno de política general. Andrea Rezabalaga. Pues si hablamos de inversiones tenemos que mencionar inevitablemente los presupuestos vascos para 2022. Hay prevista una inversión de mil millones de euros, pero es que además hace nada el gobierno vasco ha anunciado un programa extraordinario de 250 millones de euros hasta 2024. Y de esos 250 millones, 170 van a ser ejecutados antes de que termine este mismo año. Otra de las fuentes de ingresos que van a llegar, los famosos fondos europeos, los Next Generation. A Euskadi ya le han asignado 538 millones, pero hay que recordar que el gobierno español todavía solo ha repartido la mitad de los fondos que va a destinar a las comunidades autónomas. Y además quedan pendientes las inyecciones que puedan llegar a través de los llamados programas estratégicos. Hemos visto las cifras para el próximo año, Lendakari. Hemos oído reiteradamente que van a ser los presupuestos más expansivos, de mayor inversión. ¿Nos dice una cifra? Pues sí, estamos trabajando en un anteproyecto de ley de presupuestos que va a suponer del orden de 13.000 millones, un poco más. O sea, 1.000 millones y pico más que los del anterior presupuesto. 600 y pico más que el presupuesto vigente del año 2020, pero supone por lo tanto un incremento de algo más de un 5%. El anteproyecto de ley de presupuestos en el que estamos trabajando es la primera vez en la que superamos o llegamos a los 13.000 millones de gastos en la comunidad autónoma del País Vasco, según lo que es el anteproyecto de ley de presupuestos que estamos trabajando y que presentaremos en el Parlamento una vez que lo aprobemos en Consejo de Gobierno. Proyecto que tiene garantizada su aprobación, porque tienen ustedes mayoría absoluta. Sí, evidentemente. Así que ya me puede usted decir en qué se va a gastar eso de más. Bueno, yo creo que lo que necesitamos es hacer ver a la ciudadanía que estamos en un tiempo en el que vamos a seguir dedicando 3 de cada 4 euros a lo que es gasto social, sea salud, sea educación, sea protección social, pero además vamos a hacer un esfuerzo en la inversión. Se veía en los datos que ahora se reflejaban. Venimos de una crisis económico-financiera del año 2008 que supuso que en los ejercicios posteriores haya sido el apartado de inversión el que más ha sufrido en Euskadi. Hemos destinado a lo que son las políticas sociales y hemos priorizado estas políticas frente a lo que es la política de inversión. En este momento, para ese relanzamiento de Euskadi, para ese verpisto, lo que estamos planteando es gasto social, mantener el nivel que veníamos desde hace unos años de 3 de cada 4 euros, pero además incrementar en inversión. Vamos a dotar de más partida presupuestaria un departamento como es el Departamento de Economía y Hacienda, no porque el Departamento de Economía y Hacienda lo necesite, sino porque en el Departamento de Economía y Hacienda está, por ejemplo, el Fondo Fincatze Capital, la Fincatus, para las posibles tomas de participación en empresas o en proyectos estratégicos aquí en Euskadi. Ahora hablaremos de esto de las empresas, pero yo quería plantearle una cosa. Si no hubiese habido pandemia, estaríamos hablando de inversiones en descarbonización, en modernización del tejido empresarial, en digitalización. Ha habido una pandemia y estamos hablando de esas inversiones. Quiero decir, todas las goteras que hemos visto que teníamos en casa a nivel de asistencial, atención primaria, falta de conocimientos para hacer teletrabajo o teleeducación, ¿ahí también se va a invertir? Porque es eso lo que la pandemia nos ha dicho que teníamos muy mal y tal vez no lo sabíamos. Evidentemente, de un presupuesto que nació en el año 2020 de una manera, tuvimos que readecuarlo a lo que eran las necesidades de la gestión de la pandemia con un fondo COVID. Mucho de ello se ha consolidado o se va a consolidar en lo que son gastos también de departamentos como los que usted haya podido mencionar, en determinadas iniciativas, sea el Departamento de Salud, sea el Departamento de Educación, pero además de eso, tenemos que afrontar, además, en el programa Verpisto, así lo tenemos determinado, la reactivación económica y la ayuda a la generación de empleo, tenemos las zonas de atención preferente, tenemos, por otra parte, lo que es la estrategia de industria y de internacionalización en base a la innovación y a la tecnología, tenemos que hacer frente a las tres transiciones, a la transición tecnológico-digital, a la transición ecológico-medioambiental, a la transición también de salud personalizada. Pero también tendríamos que haber hecho frente a todo eso sin una pandemia, y lo que nos ha dicho la pandemia es que nos faltaban médicos y enfermeras, y enfermeros, que nos faltaban profesores que se hubiesen dar clase online. Mi pregunta va sobre las prioridades. Sí, en ese sentido estamos trabajando, pero enfermeros y profesionales de la medicina no van a salir de la noche a la mañana, de un día para otro, por lo tanto, hay una facultad nueva en una de las tres universidades vascas, estamos planteando también la construcción de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad del País Vasco en Bilbao, por eso estamos también en esa dinámica, y ya antes, antes de la pandemia, en el ámbito de la medicina teníamos la necesidad en atención primaria, prestigiar además la atención primaria frente a otras especialidades, la medicina de atención primaria, y en ese sentido la necesidad de contar con profesionales en ese ámbito, también en la enfermería. Nosotros nos hemos visto, como usted bien apunta, en la gestión de la pandemia, en la necesidad de personal de enfermería, no había enfermeras, enfermeros que contratar, porque no las había en el mercado laboral, y eso es algo que tenemos que tener previsto para lo que pueda ser el futuro. ¿Y qué ocurre en las residencias? Porque hemos oído denuncias muy graves en las últimas semanas, y la pandemia también ha puesto en evidencia un poco, ¿no?, esa necesidad de profesionales, de refuerzo, de interinos en las residencias de ancianos. Sí, bueno, el ámbito sociosanitario es un ámbito compartido en los tres niveles institucionales, gobierno, diputaciones y ayuntamientos, pero en lo que responde a las residencias es a las diputaciones, a quien corresponde esta competencia. Las propias diputaciones están en la reflexión, y no solamente en la reflexión, sino en la explicación de cuáles son sus procesos también que están abordando en estos momentos para un nuevo planteamiento de residencias, de política de residencias, por ejemplo. En ese sentido, yo creo que la estrategia sociosanitaria que hemos aprobado también en el conjunto de la comunidad entre los tres niveles institucionales, yo creo que va a abordar también con absoluto éxito a futuro el planteamiento de la necesidad en las residencias. Ya que hablamos de prioridades, la semana pasada la ministra Calviño ha ofrecido a las comunidades autónomas la posibilidad de elegir tres proyectos NEXT. Ahí ustedes tienen en su mano la posibilidad de fijar las prioridades. Dígame, ¿tienen ya decidido cuáles van a ser esos tres proyectos elegidos por Euskadi? Pues hoy mismo estábamos trabajando en orden a la respuesta a ofrecer a la vicepresidenta primera y ministra Nadia Calviño. Pues deme un titular. No, estábamos trabajando entre gobierno vasco, diputaciones principalmente para lo que es la definición, no solamente de tres proyectos, sino yo apostaría por siete proyectos para que haya un abanico donde elegir entre los siete proyectos a presentar. Supongo que será en torno al día 17 aproximadamente cuando enviaremos a la vicepresidenta primera y a la ministra Nadia Calviño los proyectos que en Euskadi entendemos que dan respuesta a su demanda. La oposición le pedía poder participar en esa toma de decisiones. Sí, esto es muy fácil de hablar de lo que es la cogobernanza, pero la cogobernanza o la gobernanza colaborativa es entre los niveles ejecutivos, entre quienes tenemos la responsabilidad de dirigir y gestionar las instituciones de manera ejecutiva. Para eso nos han elegido. Y en ese sentido la gobernanza colaborativa aquí en Euskadi y la cogobernanza es en el nivel entre gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos. Lo ha sido en el tiempo de pandemia y también escuchamos, evidentemente que escuchamos a los grupos parlamentarios o grupos de juntas generales o grupos municipales de la oposición en relación a lo que puedan ser también los proyectos que a ellos les gustaría, pero nosotros tenemos que tener unas claves de lo que es posible institucionalmente y ejecutable también en función de los compromisos con las directrices de la Unión Europea. ¿Le preocupa el desarraigo de las empresas vascas que se están quedando sin apellidos vascos porque se las están llevando fondos extranjeros? ¿Cómo frenar esa situación? Bueno, pero es un fenómeno globalizado. De la misma manera podríamos decir que hay muchas empresas vascas multinacionales o muchas empresas vascas multinacionalizadas y empresas vascas que compran empresas en el exterior. Y esta es la realidad. No podemos ponernos una venda en los ojos ante un fenómeno global. La otra cuestión es si hay músculo o no hay músculo suficiente financiero para lo que pueda ser el mantenimiento. ¿Y hay músculo financiero para mantenerlas? Bueno, pues también eso provoca una represión. Aquí venimos de una cultura también en la que determinadas entidades financieras tenían una participación en determinados proyectos empresariales que hacían que esos proyectos empresariales estuvieran arraigados. Sin embargo, las directrices europeas, las directivas europeas, Basilea II, Basilea III, etc., hacen que esas entidades financieras tengan que descapitalizar de lo que es su participación en los proyectos empresariales. Las instituciones tenemos que participar en los proyectos empresariales. Las instituciones no somos los empresarios. Sin embargo, sí, en la medida en que nuestra pequeña aportación por la capacidad que podamos tener puede suponer el condicionante para quienes son los realmente propietarios puedan tener un compromiso de pertenencia, un compromiso de arraigo, un compromiso de generación de empleo. Y es en esos proyectos estratégicos en los que el gobierno vasco quiere implicarse. Por eso antes hacía mención también al incremento presupuestario de un departamento con el de Economía y Hacienda con lo que pueda ser un fondo de fincaxe capitala, fincatus, para participar en proyectos estratégicos empresariales que supongan un arraigo aquí en Euskadi. Dígame rápidamente dos preguntas que me considero que se las tengo que hacer. ¿El tren de alta velocidad lo descartamos para el 2023? Bueno, yo a hablar de fechas ya, me parece que el 2023 es el año prácticamente que viene. El año que viene es el año 2022, pero está a la vuelta de la esquina del año 2023. Tenemos, por lo tanto, mucho que hacer todavía en lo que es el trazado, el tren de velocidad alta, y no va a llegar el 2023. Vale, y el ingreso mínimo vital son los dos temas que cada vez que se tienen que negociar los presupuestos del Estado español salen a colación. ¿Por qué se está retrasando? ¿Cuál es el principal escollo? Bueno, el escollo es el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Pero decían que el escollo es escriba. No, tanto en lo que es el tren de velocidad alta, que no solamente es el tren de velocidad alta. A nosotros nos gustaría contar con un mapa de transportes completo en Euskadi. Se ha ido avanzando en lo que es la red viaria, pero sin embargo, en la red ferroviaria todavía falta mucho. Estamos hablando del tren de velocidad alta, pero no estamos hablando de los trenes de cercanías o de las líneas de cercanías que todavía están pendientes de ser transferidas. Y esa es una de las cuestiones planteadas en el cumplimiento íntegro del Estaduto de Autonomía. El IMV es un acuerdo alcanzado entre el Gobierno español y el Partido Nacionalista Vasco. Y en ese sentido, también, la transferencia debería ser en condiciones de lo que fue acordado entre el Partido Nacionalista Vasco y el Gobierno español. El Gobierno español está siendo renuente a lo que fue el cumplimiento o a lo que es el cumplimiento de aquel acuerdo. Y es la demanda del cumplimiento de aquel acuerdo. Pues vamos a hablar... No, se le va a decir eso, si las negociaciones están avanzadas en ese sentido, ¿no? Porque hemos oído decir que dentro de poco estará el Estatuto de Guernica ya completo. Debería haber estado, fíjese que... Ya, pero es que nos avance si realmente esas negociaciones están avanzadas, si valga la redundancia, la redundancia. Hoy estamos en un día en el que se cumplen 85 años de la elección del Lendacari a IR como primer Lendacari del Gobierno Vasco. Un día especial. Estamos en un mes en el que se van a cumplir 42 años de la aprobación y ratificación del Estaduto de Autonomía de Guernica. 42 años después, estamos pendientes de su cumplimiento íntegro. Hubo un compromiso por parte del Gobierno español en enero del año 2019 del cumplimiento íntegro del Estaduto de Autonomía. Estamos en esta fase de este segundo semestre del año 2020 abordando lo que es un calendario de transferencias, de nueve transferencias contempladas en lo que es ese primer bloque de transferencias. Vamos a ver si se cumple. Yo no pierdo la esperanza. Vamos a hablar, por tanto, de autogobierno, Lendacari. Usted, el otro día en el Parlamento decía que quería una relación, no es la primera vez que lo dice, pero bueno, relación bilateral pactada con el Estado de igual a igual. Y mi pregunta, y con garantías jurídicas, y yo quiero saber cómo piensa usted hacer esa compatible, esa bilateralidad con el derecho a decidir o el derecho de autodeterminación, a no ser que me diga que ese derecho de autodeterminación solo se lo plantea de manera pactada, con un Congreso español. ¿Es así? Evidentemente. Cuando hemos hablado de la consulta legal y pactada, tomando como referencia el modelo británico entre Escocia, en el Reino Unido con Gran Bretaña, estamos hablando de algo que pudiera plantearse como un tótem, que es el derecho a decidir, que es algo que como principio democrático es absolutamente razonable, y además lo comparto, plantearlo, pero que no está normativizado jurídicamente. Correcto. No está normativizado jurídicamente. Y aquí en Euskadi además tuvimos una ley de consultas aprobadas en el año 2006, que fue recurrida al Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional dictaminó en contra de la ley de consultas. Por lo tanto, lo que tengamos que hacer, tenemos que ser conscientes de que lo debemos de hacer de manera que, desde mi punto de vista, desde el diálogo y la negociación con voluntad de acuerdo, aquí en Euskadi alcancemos un acuerdo, un acuerdo suficientemente mayoritario, que pueda ser refrendado por la sociedad vasca, que sea negociado en Madrid, en el Congreso de los Estados Unidos. Dos legislaturas de ponencia de otro gobierno. Trabajo de muchísima gente, muchas horas de trabajo para desarrollar un articulado. Al final cada uno hace su articulado. Es como volver a la casilla de salida. Bueno, pero es un trabajo pendiente en el Parlamento Vasco. Corresponde al Parlamento Vasco y a los grupos parlamentarios. El continuar o no con lo que ha sido el trabajo desarrollado hasta ahora en las dos legislaturas. Y yo abogo por lo que pueda ser la continuidad de ese trabajo, porque creo que hay bases suficientes para un consenso amplio. Un consenso amplio de un acuerdo aquí en Euskadi y que pueda ser pactado en el Congreso de los Diputados. ¿Su socio de gobierno, el Partido Socialista, comparte esa posición? Bueno, tenemos en el programa de gobierno, en nuestro programa de gobierno, de coalición de gobierno, tenemos un preámbulo al apartado de autogobierno que empieza por lo que es la defensa del autogobierno reconocido, el cumplimiento íntegro del autogobierno reconocido en el Estaduto de Autonomía, y además su actualización, su posible actualización. ¿Y se te va a poner fecha? No, ya he dicho antes que no pongo fechas a nada ya. Cuando dice no pongo fechas a nada ya, ¿es una frase desesperada? No, porque ya hace años que puse también un deseo de cómo me gustaría a mí que fuera Euskadi en el año 2020, y donde hablaba de estas cuestiones, y estamos en el año 2021, ha pasado ya el año 2020, y son tantas las circunstancias que afectan, tantas las circunstancias que afectan no solamente en el contexto social, en el contexto económico, en el contexto político, sino también en el contexto de cada una de las formaciones políticas. Y esto es algo que, bueno, pues hay que ir madurando poco a poco, pero yo no cejo en el empeño de que podamos asistir a lo que es la modificación del Estaduto de Autonomía de Guernica con su actualización y profundización en un autogobierno, un autogobierno necesario. ¿Y cómo está la relación con el principal partido de la oposición, con Euskal Herria Bildu? Bueno, es una relación parlamentaria, es una relación institucional, que entra dentro de lo que es las reglas de juego, en gobierno y oposición. No diré que no hay comunicación, porque la hay, pese a lo que se dice, hay comunicación. ¿Cuánto hace que he hablado con Arnaldo Otegi? No, yo con Arnaldo Otegi hace mucho tiempo que no he hablado, pero no es con Arnaldo Otegi con la persona con la que solo haya de hablar, sino que hay una relación institucional absolutamente normal. Hoy hemos aprobado en el Parlamento Vasco una iniciativa, por ejemplo, presentada entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Y otra y otro asunto, la ley de educación, que se ha adelantado un año, porque las negociaciones parecen que están muy avanzadas, y en este caso sí que podría haber acuerdo con Euskal Herria Bildu. Pero no por las negociaciones que pudieran existir entre formaciones políticas, sino por lo que es la comunidad educativa, la propia comunidad educativa. Venimos desde el año 2013 con el Plan Eciberri. Hemos constatado en la comunidad educativa la necesidad de avanzar también en un acuerdo educativo que redunde luego en una ley de educación. Y esto es lo que nos ha de mover. La comunidad educativa nos lo está planteando y es lo que, como Gobierno Vasco, tenemos como tarea el intentar llevar adelante un anteproyecto de ley que previamente vayamos trabajándolo con los grupos parlamentarios, con el socio de coalición de gobierno primero y con el resto de grupos parlamentarios. Vamos a ver si llegamos a marzo del año 2023 con una ley de educación. Y dígame, ¿sería diferente la relación con el principal partido de la oposición si atendiesen a esas exigencias de reflexión ética que ha hecho usted en torno a la violencia? Se van a cumplir 10 años de la desaparición de ETA. Porque la pregunta es, ¿usted les ha pedido que digan matar fue injusto? Yo no sé si escuchase esa reflexión. ¿La relación sería distinta o no porque lo que hay es una lucha por la hegemonía dentro del nacionalismo vasco? Yo creo que son dos cosas diferentes. La exigencia no es del gobierno ni de los partidos ni de la necesidad para con un partido político o para con el gobierno. La exigencia es de la necesidad del reconocimiento del daño injusto causado ante la sociedad. La exigencia es para con la sociedad. En lo que es un compromiso ético basado también en el reconocimiento del daño injusto causado. A partir de ahí, la relación política es absolutamente normal. Insisto, hoy hemos aprobado una iniciativa en el Parlamento Vasco presentada por el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista y EH Bildu. Y además ha sido votada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. La semana pasada aprobábamos un proyecto de ley también con el voto favorable de EH Bildu a los votos de las formaciones del gobierno, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. La relación es absolutamente normal dentro de lo que son esas reglas de juego de gobierno y oposición. Tenemos que terminar ya, Lendakari. Le agradecemos todas las explicaciones, pero yo no me resisto a terminar esta entrevista preguntándole algo más de carácter humano. Acaba de cumplir 60 años, es abuelo por primera vez. Además, me parece que fue abuelo durante el confinamiento, que me parece que personalmente también habrá sido algo duro. ¿Qué consejo le daría a ese nieto? Bueno, que mire siempre por el bien de la sociedad, por su formación, por su apertura de miras permanentemente, por su necesidad con humildad, que es lo que nos enseña también la pandemia, como antes he dicho, de que no sabemos todo. Por mucho que nos vayamos formando y que vayamos ejercitando también la profesión, es necesario el aprendizaje en la vida de manera continua, con esa necesidad de pensar en el bien común. Y por lo tanto, si uno piensa en el bien común, tiene que ser consciente de que la sociedad es muy diversa, que es muy plural y que hay que basarla en la convivencia, en el respeto. ¿Y le recomendaría que se dedique a la política? Bueno, que se dedique a lo que quiera dedicarse. No, ahí no recomiendo nada. Bueno, va a pester y gabe, bucatu kadegu, lendakari, jauna, africa baeta, es que ricasco, lendakari, muchísimas gracias. Es que ricasco sube yo. Pues nada, mañana seguiremos informando. Hoy ha sido entrevistando a lendakari Nigurkuyu y nos queda todo el resto de la actualidad en nuestros servicios informativos. Me llamo a escarcer en la retagatiqueta. Cabón. Cabón. Más información en EITV Alvisteak. Descárgate la nueva app.